Maldición, Jim, no veo un carajo. Bueno, espera. Lo juro, siempre es alguna maldita cosa. Espera, lo tengo. ¡Ah, maldición! Esto no aguantará. ¡Cállate! ¡Maldición! ¡Qué feo eres! ¡Ey, nenas! ¿Estáis bien ataditas en vuestro asiento? Más apretado que el culo de tu marido. ¡Qué de lo bueno! Fijados y en marcha. ¿Qué es lo que tienes para mí ahí fuera, yo y Rey? Tenemos un terreno, seguro. No son los demás. Aquí fuera hay un montón de basura flotando. ¡Ah! Le dimos bien esta vez, seguro. ¡Seguro! Sí. Desengachado y en rota hacia la nave espacial abandonada. Maldito cacharro, Jim. Te he perdido la imagen otra vez. Vale, déjalo ya. No estoy enredando. Estoy aquí fuera alzando con el chistarroeste. ¡Ey, ey! ¡Digo de la gran chistada! ¡Deja de hacer el hoyo escucharme! Un momento, ya hay imagen. Dios, Jim. Mira las dos. Estoy trasladado. Ayúdame, tranquilo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Fin de la transmisión ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué siempre tenemos que escucharnos la misma mierda? Porque yo estoy al mando, por eso. Bah, eso no es ninguna razón. Al menos para mí. Ni siquiera eres mi jefe. ¿Eh? ¿Qué es eso? Algo que llevaremos encima de la capota enseguida. Apisonadora. Parece que has masacrado el perro de algún pobre tipo, sargento. Es un Zerling Lester. Un tipo de Zer pequeño. No habrían salido tan lejos si no... ¡Oh, mierda! Me encanta, sargento. ¡Ey! Recibiendo transmisión entrante. Enlace de comunicaciones establecido. Magistrado, he recibido su mensaje y francamente no me importa lo que opine sobre las normas confederadas. Los paletos de los mundos limítrofes sois todos iguales. ¿Quién sabe a quién debéis vuestra lealtad? Que pase un buen día, ¿eh? Fin de la transmisión. El informe solicitado está listo. Dieciséis estaciones exteriores informan de que han avistado a los invasores alienígenas Zerg. Los confederados han arrestado a la milicia y evitan actuar contra los Zerg. Tres estaciones ya han caído bajo el asedio. No hemos sido capaces de localizar ninguna fuente de apoyo militar, excepto... La facción extremista conocida como los hijos de Coral. Su portavoz está en línea. Buenos días, magistrado. Me llamo Arcturus Mengs y represento a los hijos de Coral. Supongo que ya me conocerá por la propaganda que los confederados han hecho de mi organización. Pero creo que será capaz de ver más allá. Jamás hemos operado en un sitio durante mucho tiempo. Pero estos Zerg no parecen dispuestos a esperar. Así que voy a hacerle una oferta. Le ayudaré enviando unas cuantas naves a su colonia para evacuar a los supervivientes. Ya sabe, por supuesto, que mi organización opera al margen de las leyes confederadas. Y por eso difunden mentiras sobre nosotros y fomentan la desinformación. Si decide aceptar nuestra ayuda, será considerado un forajido. Pero tendrá una oportunidad de salvar a su gente. Magistrado, debe tomar una decisión. Fin de la transmisión. Alerta. La zona de evacuación está bajo ataque Zerg. Señal de socorro activada a las 12.20. ¡Esto se está quemando! Hay que mandar un VCE para repararlo. Y ya que está, que arregle mi moto también. ¿Ordenes, capitán? Ahora mismo, señor. Estoy preparado. Recibido. ¿Sí? Estoy preparado. Rock and roll. Cinco minutos para la llegada de las naves de evacuación. ¿Ah? Sí, ¿eh? Entendido, señor. No hay problema. Un minuto para la llegada de las naves de evacuación. Adelante. Naves de los hijos de Corel aproximándose. Poneos el cinturón, chicos. Su magistratura en la colonia queda suspendida pendiente de una investigación oficial sobre su afiliación a los hijos de Corel. Recibiendo transmisión entrante. ¿Qué pasa? Los chicos de Arcturus me sacaron de la nave prisión. Parece que están tan hartos de los confederados como nosotros. Sé que tienen mala fama, pero parecen legales. Creo que Arcturus quería hablar contigo. Comandante, Marsara ha sido invadida por los CERR casi por completo. Los confederados están abandonando el planeta y nosotros también. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría hacer antes de irnos. Quiero que asalte el puesto confederado de esta colonia y recupere cualquier plano o diseño de armas que pueda encontrar en sus redes. En el caos de la evacuación confederada, entrar y salir de las instalaciones no debería suponer un problema. Allá voy. Se ha detectado una presencia no autorizada. ¡Son ellos! ¡Freídlos! Que empiece la fiesta. ¡Oh, sí! Esto va a estar bien. ¡Eh! ¡Hemos encontrado los planos! Que el transporte esté preparado para cuando salgamos. ¡Sí! Gracias por ver el video ¿Qué hay? El cuartel general ha empezado a analizar los discos Esperan tenerlos decodificados en breve Espero que lo que sea que contengan valga la pena Recibiendo transmisión entrante de Arcturus Menks Comandante, su colaboración con el Capitán Reynor ha sido un éxito Creo que nuestros esfuerzos han debilitado el control de la Confederación sobre los mundos limítrofes Pero nuestra tarea aún no ha terminado Paso la palabra a la Teniente Carrigan, mi segunda oficial al mando Iré directamente al grano Nuestras fuentes indican que Antiga Prime está lista para iniciar una revuelta contra la Confederación Desgraciadamente los confederados también parecen saberlo Y han estacionado cerca un gran destacamento de tropas del Escuadrón Alpha Comandadas por el general Duke Comandante, su misión consiste en liberar a la colonia Y probar así nuestras buenas intenciones para con el pueblo de Antiga La Teniente Carrigan le ayudará a deshacerse de los oficiales de Duke Haga lo que considere oportuno con el resto de los confederados Esto va a estar bien Capitán Reynor, he terminado de explorar la zona y... Será cerdo ¿Qué? Pero si ni siquiera he dicho nada Lo sé, pero lo estaba pensando Ah, claro Una telépata Bueno, acabemos con esto, ¿vale? Vale Odio esas cosas Pueden detectarme incluso estando camuflada Acabemos con ellas Entendido Comandante, me he ocupado de todo por aquí Creo que la gente de Antiga está lista para respaldarnos Así es Ya hemos aguantado a esos confederados suficiente tiempo No Parece que la revuelta de Andiga ha sembrado el caos entre los confederados. Capto una gran cantidad de transmisiones confederadas entre sus avanzadas estelares y el cuartel general en Tarsonis. La mayoría de las transmisiones están codificadas, pero... un momento, tengo algo. Aquí el general Duke del Escuadrón Alpha llamando desde el buque insignia Nora 2. Nos hemos estrellado y los Zerg nos están asediando. A quien quiera que reciba esto, necesitamos refuerzos. Repito, esta es una señal de socorro de prioridad 1. ¿Zerg? ¿Aquí? Se lo merecen. Ya era hora de que probaran su propia medicina. Jim, quiero que tú y que Regan vayáis a salvar esa nave. Creo que no te he oído bien. Arturus, ¿has perdido la cabeza? Sé que Duke es un cabrón inmisericorde, pero la colonia no tiene por qué pagar el precio. Además, un general confederado podría ser un poderoso aliado. No podemos dejar escapar esta oportunidad. Esto no me gusta nada. No espero que estés de acuerdo. Espero que cumplas las órdenes. Sí, señor. Estupendo. Acabemos con esto. Cargado y listo. Si vamos a hacerlo, mejor que nos demos prisa. Esa nave no aguantará mucho contra los Zerg. Poneros el cinturón, chicos. Estamos en la cima. Sois los últimos de quienes esperaba recibir ayuda. ¿Qué tramáis, Menks? ¿Que qué tramamos? Te voy a dar yo a ti trama, confederado, hijo de... Jim, ya basta. Yo me ocupo de esto. La confederación se derrumba, Duke. Sus colonias se sublevan. Los Zerg lo arrasan todo sin control. ¿Qué habría ocurrido hoy aquí si no nos hubiéramos presentado? Ve al grano. Le planteo una elección. Volver a la confederación y sucumbir. A unirse a nosotros y salvar a nuestra raza de la aliquilación cerra. No creo que sea una elección difícil. ¿Unir fuerzas con vosotros? Soy un general, por el amor de Dios. Un general sin ejército. Conmigo tendría un puesto en mi gabinete. Y no en una avanzadilla remota. No ponga a prueba mi paciencia, Edmund. Muy bien, Minx. Trato hecho. Ha elegido lo correcto, general Duke. No me puedo creer que vayas a confiar en esa víbora. No te preocupes, Edmund. Lo tenemos en la palma de la mano. Comandante, nuestra posición ha sido descubierta. Hace dos horas una gran fuerza de ataque de la confederación llegó a Antiga Prime y estableció un campamento base dentro de nuestro perímetro defensivo. Arcturus Menx está convocando una reunión. Hola a todos. Sé que estáis muy preocupados por las fuerzas de ataque confederadas. Pero primero tenemos que discutir otro asunto. Parece que nuestros discos de datos no contenían nuevos diseños de armas. La teniente Kerrygan nos lo explicará. Todos sabéis que los confederados entrenan a humanos dotados de poderes psíquicos para convertirlos en fantasmas. Los directores de dicho programa han descubierto que los Zerg sintonizan con las emanaciones psíquicas de los fantasmas. Así que los Zerg están aquí por ti, cariño. Esto se pone cada vez más interesante. ¡Calla ya! Los confederados han investigado a fondo la conexión entre fantasmas y Zerg. Lo que nosotros robamos es una pequeña pero crucial pieza del puzzle. Los planos de un emisor psiónico de onda trasplanar. Estos emisores retransmiten la huella neural de los fantasmas. Pero a gran escala. La señal puede cruzar la galaxia. La confederación usa estos emisores iónicos para atraer a los Zerg hasta zonas aisladas de contención. Comandante, su colonia, Marsara, era una de esas zonas aisladas. ¿Qué intentas decirnos? Que los Zerg son un arma secreta desarrollada por la confederación. Lo que digo es que todos éramos los conajillos de indias del experimento de los confederados. Al igual que hace una generación, destruyeron Coral con armas nucleares para establecer su dominio. Ahora pretenden usar a los Zerg para acabar con sus rivales. Pero esta vez nadie sabría la verdad. ¿Quién podría imaginar que los alienígenas son sus creaciones? No. Ellos quedarían como héroes por venir a destruir a los Zerg. Ya es hora de que la confederación pague por sus crímenes. Y sé cómo hacerlo. La teniente Kerrygan colocará un emisor en el campamento base de los confederados. Comandante, escóltela. Cuando lleguen los Zerg, romperán el bloqueo por nosotros y podremos escapar. Ahora, adelante. A todos, no estoy segura de todo esto. Nadie merece ser atacado por los Zerg. Sé que esto te afecta de forma personal. Pero no dejes que el pasado nuble tu juicio. Ahora cumpla con sus órdenes, teniente. Sí, señor. ¡ÓRDENES, SEÑOR! 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 Solo espero que no tengamos que volver a hacer esto jamás! ¡Haremos cuanto haga falta para salvar a la humanidad! ¡Nuestra responsabilidad es demasiado grande como para hacer menos! Saludos, comandante. Recibiendo transmisión entrante. Se acerca la hora de dar el golpe final contra la confederación. Sin embargo, antes de poder atacar Tarsonis, tendremos que abrirnos paso a través de las poderosas defensas de la confederación. El general Duke os informará. He defendido Tarsonis en más de 30 grandes batallas, así que conozco sus defensas como la palma de mi mano. Hay tres plataformas orbitales principales que se usan como estacionamiento para la flota confederada. Si asaltásemos la plataforma central, el subsiguiente caos permitiría que una pequeña fuerza se abriese camino a través de las defensas planetarias. General, estoy impresionado. Jamás pensé que fuera de los que cargan de frente. Bueno, los confederados tienen tropas de los escuadrones Omega y Delta defendiendo la plataforma. No tienen ninguna posibilidad contra mis chicos del escuadrón Alpha. Vale. Increíble. El escuadrón Alpha jamás habría abandonado su equipo. A esto lo llamo yo ser chapucero. A la escucha. A ser de mi vida. ¡Aaah! 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 ¡Decídase! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 ¡Carrigan! ¡Aaah! ¡Aah! 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 No cometas el error de contrariarme! He sacrificado demasiadas cosas como para dejar que esto se derrumbe ahora! Cosas como Kerrigan, ¿no? Te arrepentirás. Creo que no te das cuenta de cuál es la situación aquí. Nada me dependrá. Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie. ¿Gobernaré este sector o lo veré reducido a cenizas? Mizzas, si intentas interponerte... La flota está preparada, comandante. Esperando órdenes. Que le den. Vámonos. Parece que el general Duke ha activado el arma defensiva principal de Tarsonis, el cañón de Iones. El cañón debe desactivarse para que nuestra tentativa de huida bruspere. Vale, comandante. Creo que estamos solos. Tiene gracia. Parece que fue ayer cuando Arcturus era el idealista, el cruzado rebelde. Ahora él es la ley y nosotros los criminales. Me arrepienta pensar que nosotros le ayudamos a alcanzar sus sueños de conquista. Maldita sea. No debería haberla dejado ir sola. Muy bien. Cuando quieras. El mundo está ahí esperando órdenes de lanzamiento. Muy bien. Queridos terráns, me presento ante vosotros tras los últimos acontecimientos para llamaros a la razón. Que ningún humano niegue el peligro que corremos en este momento. Y mientras luchamos unos contra otros divididos por pequeñas ranjillas de nuestra historia común, la amenaza de un conflicto aún mayor se cierpe sobre nosotros, amenazando con destruir todo lo que hemos conseguido. Ha llegado el momento de que nosotros, como naciones e individuos, dejemos de lado nuestras ya viejas disputas y de que nos unamos. Una guerra imposible de ganar nos acecha y deberemos buscar refugio en las tierras altas si somos bandidos por lo corriente. La confederación ya no existe. Cualquier semejanza con la unidad y protección de una vez nos ofreció es ahora un fantástico, un recuerdo. Y con nuestros enemigos sueltos, ¿a quién tendréis protección? La devastación sufrida a manos de los invasores alienígenas es evidente. Hemos visto nuestros hogares y comunidades destruidas por los calculados ataques de los protos. Hemos sido testigos de cómo nuestros amigos y seres amados eran consumidos por la pesadilla anciana. Por muy inaudito y por muy inimaginable que pueda parecer, estos son los signos de nuestro tiempo. Ha llegado el momento, compañeros Terrans, de unirnos bajo una nueva bandera. En la unión está la fuerza. Muchas de las facciones disidentes ya se han unido a nosotros. Entre todos, tendremos que franguar con todo indivisible, capitulando solo a un trono. Y desde ese trono, os velaré. A partir de este día, que ningún humano luche contra ningún humano. No dejemos que ninguna agencia Terran conspire contra este nuevo origen. Y no permitáis que ningún hombre se alíe a los poderes de los aliens. Y a todos los enemigos de la humanidad, no os interpongáis en nuestro camino, porque ganaremos no importa el precio. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aún así, tu propósito será único. Ellos hacen que innumerables crías cumplan mi voluntad. Pero a ti solo te confiaré el cuidado de una. La criatura que he encontrado podría convertirse en la mejor de mis agentes. En este momento ya se encuentra dentro de su crisálida protectora, esperando renacer en el enjambre. Tu deber es cuidar de la crisálida y asegurarte de que la criatura que la ocupa no sufre ningún daño. Ahora vete y cuida de mi obra maestra. Saludos, soy Zaz. Yo también soy un cerebrado de la supermente. He localizado un pequeño grupo de Terran que podría amenazar la crisálida y la colmena. No permitas que salgan vivos de aquí. Estoy muy satisfecho, joven cerebrado. Y así seguiré siempre que mi obra maestra siga intacta. Por ese motivo, su vida y la tuya deberán ser una. A medida que la crisálida prospere, así lo harás tú, porque formas parte del enjambre. Si tu cuerpo quedara inutilizable, volvería a recomponerlo para ti. Ese es mi pacto con todos mis cerebrados. Ahora, ya eres lo bastante fuerte para soportar las incidencias del viaje por el espacio profundo con el enjambre. Saldremos de este mundo condenado y protageremos la crisálida con la colmena en el planeta Char. Una parte de la flota Protoss sigue patrullando por la órbita de este planeta. Seguro que intenta frustrar nuestros intentos de huida cada vez que se le presente la oportunidad. Cerebrado, si necesitas ayuda, mi prole te la concederá. Haz lo que quieras con mis esbierros, Cerebrado. Su obediencia es incondicional. Ve y haz que la furia del enjambre caiga sobre nuestros enemigos. ¡Prepárate, Cerebrado! Tu primer viaje por el espacio profundo podría ser perturbador. Contemplad el vasto poder que se está incubando. ¡CG sketch! Los que se ven desde la crisálida son solo un ápice del verdadero poder que encierra su doradora. La energía psiónica que emite la crisálida ha alcanzado los lugares más recónditos del espacio y ha atraído a nuestros enemigos. Ahora mismo conocemos todos sus planes. Muy bien, espadrones. Avanzad en formación cerrada y buscad al enemigo. El emperador Arcturus cree que hay seres por aquí, así que nuestra tarea consiste en atraerlos a la superficie. Y no quiero errores esta vez. Les mostraremos a esas criaturas que no se pueden esconder del dominio Terran. Enfréntate a las fuerzas Terran con cuidado. Tu máxima prioridad es proteger la crisálida a toda costa. El emperador Arcturus cree que no se puede esconder del dominio Terran. ¡Celebrado! ¡Ten cuidado! Dagoth se está ocupando de las fuerzas del dominio, pero la energía psiónica que emite la grisalidad ha atraído a un mayor número de enemigos a Char. Deberías ser tú quien se ocupe de ellos, celebrado. Tu astucia aumenta con cada batalla. No cabe duda de que eres la encarnación de mi voluntad y de la furia del enjambre. Pero primero, deberás contener tu ira y cuidar de la grisalidad un poco más. Ya casi ha llegado la hora de que renazca su moradora, por lo que pronto podremos liberar a mi mayor creación. Tripulación, permaneced en vuestros puestos y mantened los ojos bien abiertos. Recordad que no solo nos enfrentaremos a los Zerg, sino que podría aparecer nuestro viejo amigo, el General Duke. Espero que este viaje no nos salga caro. Celebrado, la grisalidad se está abriendo. No permitas que los Terran se acerquen. ¡Despierta, hija mía! ¡Despierta, Kermian! Por tu voluntad, padre, vivo para servir. Que todos los que se opongan a la supermente sientan la ira del enjambre. Bien hecho, celebrado. Mi nuevo Vastamor será la ruina de mis enemigos. No lo dejaremos vivo a un solo Terran. Santo cielo. ¿Qué te han hecho, Karyon? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué? Sara, ¿eres tú, de verdad? Hasta cierto punto, soy mucho más de lo que era antes, Jim. No deberías haber venido aquí. Pero los sueños... ¿Romía que seguías viva? ¿De que, de alguna manera, me pedías ayuda? Y así fue. Cuando estaba en la grisalidad, intenté comunicarme por telepatía contigo y con Arturus. Parece ser que Arturus envió aquí a Dew para recuperarme. Pero eso ya es el pasado, Jim. Ahora formo parte de los CEDA y me gusta lo que soy. No puedes imaginarte lo que se siente. ¿Y qué piensas hacer? ¿Vas a matarme, cariño? Podría hacerlo si quisiera, pero no supones ninguna amenaza para mí. No seas necio y sal de aquí mientras puedas. Y no vuelvas a enfrentarte a los Terran nunca más. Me parece que no tengo muchas más opciones. ... ... ... Cerebrado, tú me cuidaste durante mi periodo de incubación y te lo agradezco. Quiero que prolongues tu cometido para que pueda fortalecer mis poderes y poder servir mejor al enjambre. Aún no he podido desarrollar todo mi potencial y por ello me gustaría infiltrarme en una nave científica Terra y desvelar los secretos de sus antiguas investigaciones con fantasmas. Si consiguiera averiguar más información sobre cómo funciona el condicionamiento mental, podría reparar el daño que me han causado sus científicos. Aunque cuentes con el favor de la supermente, deberías recordar que solo eres su sierva. Ya conoces nuestra gran misión, Kerrigan. ¿Antepondrías tus caprichos personales a la voluntad de la supermente? No me contraríes, Zasf. Haré lo que considere conveniente. Ni tú ni ningún otro cerebrado se interpondrá en mi camino. Déjala ir, Zasf. Su espíritu conserva su grandeza y el enjambre podría beneficiarse de su ferocidad. No temas sus designios, pues nuestra unión es tan fuerte como la de cualquier otro cerebrado. Cierto es que ningún ser puede traicionar mi voluntad, porque todo lo que sois forma parte de mí. Kerrigan es libre de cumplir sus deseos. Como desees, supermente. Cerebrado, vigila que no sufra ningún daño. Cerebrado, te ofrezco mis esbirros más letales. Os ayudarán en vuestra misión. Muy bien. Se ha detectado una presencia no autorizada. Una. Una. Estoy en camino. Tenemos compañía. Muy bien. Una. Estoy en camino. Sí. Estoy en camino. Sí. Estoy en camino. Cerebrado. He encontrado los documentos que buscaba. Aquí está todo lo que necesitamos. Me preocupa. No. Estoy en camino. Es. Lo que estoy en camino. Se. No. looked Arts sheans. El. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. nuestra fuerza de ataque principal a la provincia de Estión, que ha caído bajo el dominio de los Ter. Ha llegado el momento de que los Ter sientan la ira de los hijos de Ayur. El Pretor Fénix se quedará aquí con un pequeño destacamento y protegerá a Antioch de cualquier posible asalto. Que Adun te acompañe, Ejecutor. Lleva la muerte a los enemigos de Ayur. ¡Posición reconocida! ¡Pretor! ¡Una enorme fuerza Ter jataka Antioch! Pretor, debes resistir en tu posición lo máximo posible. Sigue luchando, valiente Fénix. Los dioses velan por ti. En Taro Adun. Créfighter El hombre haya ap tantas enojadas Estos, habían desprendido en el Problem de plea de C Aurora. El hombre, nosotros no nos hicieramos elítulo de la ciudad de Madrid. El hombre, de lo que hayan zacatarsá. Esta meENN coloroped. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Cuentas con mi gratitud ejecutor Busquemos a Ceratul No es la primera vez que el judicator manipula los templarios para alcanzar sus propios fines Debemos actuar por cuenta propia Ah, Tasadar Cuán bajo has caído Y pensar que eras nuestra gran esperanza Nuestro amadísimo hijo Ahora eres lo contrario a nosotros Te has perdido Y no solo te has condenado a ti mismo Sino que has condenado a cuantos te siguen Judicator es el precio que debemos pagar por salvar a nuestra raza Estuve aquí con los templarios tétricos durante los últimos meses Aprendí muchos de sus secretos de su plenado Ceratul Mientras los ayudaba a combatir a los Zerg Al parecer las energías que potencian a los templarios tétricos También fluyen a través de la supermente y sus cerebrados Una de aquellas criaturas que nos pediste destruir Una tarea fútil Pues la criatura se reencarnó ante nuestros ojos Por desgracia, sí El ataque contra el cerebrado fracasó porque las energías que blandís No tienen efecto contra la supermente y sus cerebrados Solo el poder de los templarios tétricos puede herir a los Zerg Por eso debemos rescatar a Ceratul y llevarlo a Iur Te lo advierto, Ejecutor Esto no agradará al conclave ¡Gracias! 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 estropeada. ¡Destrúyela! ¡Fuego! ¡Yuhuu! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Toma este pepino en tu trasero! ¡Ejecutor! Percibo a Ceratul y a sus hermanos cerca, pero me es imposible contactar con ellos. Temo que estén en grave peligro. Deberíamos explorar la zona de inmediato y encontrar a los templarios tétricos antes de que sucumban ante los Zerg. Perri Cala, Ceratul. Por supuesto, las fuerzas están sonando ganas. Perri Cala, por supuesto, Perri Cala, el honor en el aire, Ceratul. Por supuesto, te escucho, puesto. Perri Cala, por Adun. ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Tu voluntad se hará! Perri Cala, tu voluntad se hará. Saludos, plenado tétrico. He venido a llevarte a casa. Saludos, poderoso Tassadar. Tenía la certeza de que no nos abandonarías. Pues durante el tiempo que pasaste con nosotros, aprendiste a valorar nuestros métodos. Aprendiste a canalizar nuestro poder oscuro como el de tus maestros. Por ende, solo tú has alcanzado la perfección que existe más allá del Cala. Pero me temo que el cónclave, cegado por el orgullo, jamás consentirá en acoger a unos proscritos como nosotros. Proscritos o no, vuestra visión y coraje son lo único que quizás pueda salvar nuestro hogar del enjambre. Te lo ruego, Ceratul. Regresa con nosotros, Ayur. Aunque en su ignorancia los nuestros hayan maldecido a tu casta durante generaciones, ayúdame a salvar a nuestro pueblo. Jamás, incluso a pesar de nuestro largo destierro, hemos faltado nuestro deber para Koneiur. Y a pesar del dolor que el ver de nuevo nuestra tierra pueda provocarnos, volveremos contigo, Tassadar. Haremos cuanto podamos. Saludos, Ejecutor. Y saludos a ti, Tassadar. Me embarga la alegría de ver que ambos volvéis a casa en estos oscuros tiempos. Los Zerg han redoblado sus esfuerzos. ¿Renix? No puede ser. El Ejecutor me dijo que sucumbiste ante los Zerg. ¿Cómo es posible que hayas sobrevivido? Tras mi desgraciada derrota, nuestros hermanos recuperaron mi mutilado cuerpo. Ahora resido en el frío y robótico armazón de un dragón. Viejo amigo, ojalá esto nunca hubiera pasado. ¡Tonterías! No hay deshonra en la derrota si el espíritu permanece inquebrantable. Además, aún puedo servir a Ayur hasta cierto punto, pero basta de palabrería. Hay mucho que contar. Ambos habéis sido acusados de traición por Aldaris y el Cónclave. En estos momentos, pretende arrestaros y ejecutar al templario tétrico Ceratur. Jamás pensé que irían tan lejos. Aún a las puertas de la aniquilación total se siguen aferrando a sus decadentes tradiciones. Así es, y eso los hace aún más peligrosos. Tassadar, te están buscando. Y aún a riesgo de condenarme por hacerlo, te prestaré mi apoyo hasta el final. En Taro Adun, noble Fénix. Ejecutor, parece que, si queremos que nuestro mundo sobreviva, tendremos que combatir a nuestros hermanos para proteger a los templarios tétricos. Y el Cónclave se interpondrá en nuestro camino. Ejecutor, tú y el traidor Tassadar debéis cesar toda resistencia y someteros al juicio del Cónclave. Pondremos al forajido Ceratul bajo custodia y lo trataremos según dictan las leyes del Cala. Regresa con tus amos, Aldaris, y ocultaos al abrigo de las sombras, pues vuestras acciones precipitarán nuestra caída ante los Zerg. ¡Tú volviendo! ¡Tú volviendo! ¡Tú volviendo! ¡Tú volviendo! ¡Tú volviendo! ¡Puedo ayudar! ¡Ejecutor! ¡Altaris! ¡Debemos detener esta locura! No soporto ver a mis hermanos luchando unos contra otros. ¡Altaris! Aunque me temo que tus acciones supondrán nuestra ruina, me someteré al juicio del Cónclave. ¡En Taro Adun, Ejecutor! ¡No te rindas! Vas a dar de los templarios. Tus acciones te hacen indigno de la misericordia de tus hermanos. Te has negado a destruir los mundos Terran como se te ordenó. Has cuestionado una y otra vez la sagrada voluntad del Cónclave, y has abandonado tu hogar en esta hora haciaga. Pero lo peor de todo es que te has aliado con los herejes tétricos, y has aprendido a utilizar sus profanos poderes junto con los nuestros. ¿Tienes algo que decir, templario caído? ¡Altaris! Me someteré al juicio del Cónclave. Pero debes saber que, si pudiera volver a elegir, haría otra vez lo mismo. Lo he sacrificado todo por mi pueblo, he mancillado mi honor, he renunciado a mi rango y posición, y hasta he roto nuestras más antiguas tradiciones. Pero no cometas el error de asumir que me arrepiento de mis acciones. Por encima de todo, soy un templario, y juré proteger nuestro hogar hasta el final. Varita Salud Volvido de mi Personas Visita Political Encaro a Dún, Ejecutor. Sé que todo parece perdido, pero debemos seguir luchando. Hay que encontrar a Tassadar y liberarlo del Judicator antes de que lo ejecuten por traición. Sin él, no tendremos ninguna posibilidad de acabar con los Zerg y su supermente. Ceratul y sus templarios tétricos han desaparecido, dejándonos a nuestra suerte. Me pregunto si Tassadar se equivocaría al confiar en ellos. Estamos recibiendo una transmisión de la nave del Capitán Reynor. Aquí Reynor. Me gustaría ayudar en lo que pueda. Tassadar nos echó una mano a mis chicos y a mí en Charo, y quiero saltar mi deuda. Además, estoy muy lejos de casa y rodeado de alienígenas cabreados. Necesito una distracción. ¡Entonces nos ayudarás, valiente humano! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Hemos reencontrado la célula de Stassis en Tassadar! ¡Vamos a intentar liberarlo ahora! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Tus fuerzas están siendo atacadas! ¡Vamos a intentar liberarlo! ¡Vamos a intentar liberarlo! ¡Vamos a intentar liberarlo! Esperaba que intentaseis rescatar a vuestro héroe. Ahora aprenderéis que la voluntad del cónclave es absoluta. Haced las paces con Adun. Detente, Judicator Los conjuntos que estás a dar No caerán mientras los templarios tétricos vivan Retira a tus tropas No interfieras Y puede que vivas para ver la luz De una nueva luna No permitiré que alguien que carece de la luz del Cala Me hable en ese tono Tú y tus viles hermanos moriréis junto a los traidones Tan cegado estás por tu adorada religión Que no puedes ver nuestro fin ante tus ojos Tu cónclave cree que está ganando esta guerra Pero todo lo que han conseguido hasta ahora Es favorecer a la supermente ¿Qué sabrás tú de nuestros planes, Blasfemo? Hablas de conocimiento, Judicator Hablas de experiencia He explorado la oscuridad que yace entre las estrellas más distantes He presenciado el nacimiento de estrellas oscuras Y he sido testigo de la entropía de múltiples realidades Por mi experiencia, Aldaris Todo cuanto has construido en Ejur Es un efímero sueño Un sueño del cual tu precioso cónclave Despertará para verse inmerso en la peor de las pesadillas Ya veremos Entaro Adun, Ejecutor Mi gratitud hacia ti por liberarme es infinita Por los dioses aún podemos vencer Ha llegado el momento de desatar la furia de los templarios tétricos Ceratul Cuenta a nuestros aliados a qué enemigo nos enfrentamos Sea Cuando maté al cerebrado en Char Conecté por un instante Con la esencia de la supermente En ese momento Mi mente se inundó con sus pensamientos Debéis saber que nuestros peores temores Se han confirmado Los Zerg fueron creados por los antiguos Sel Naga Los mismos seres que nos insuflaron poder en nuestro nacimiento Pero la supermente sobrepasó todos los límites Y ahora es ella quien ha completado los experimentos que los Sel Naga iniciaron Como veis amigos Luchamos no solo por Ejur Sino para salvar la creación Si caemos ante los Zerg La supermente arrasará el cosmos Consumiendo y aniquilando toda forma de vida De nosotros depende ponerle freno de una vez por todas Nuestras fuerzas atacarán las principales colmenas Zerg Para minar sus defensas Una vez diezmadas Ceratul y sus compañeros se infiltrarán en ellas Y aniquilarán a los Cerebrados Las muertes de los Cerebrados A un mediante Distraerán a la supermente lo suficiente Como para lanzar un ataque frontal Ejecutor Nuestro plan funcionó a la perfección Las defensas de los Zerg Están debilitadas Y la supermente está a nuestro alcance Es hora de hacerle frente Así es amigos Ha llegado el momento Algunos no sobreviviremos a la contienda Pero la muerte sería una liberación Si nuestros planes fracasaran Nos enfrentamos a un enemigo Que ha arrasado el universo a su paso Este será el final de su viaje La supermente ansía destruir todo cuanto amamos Para asimilarlo como parte de su propia esencia Por mi honor Que no ha de ocurrir Ayur no caerá Ejecutor Estoy listo Al igual que yo Bueno Ya que he llegado hasta aquí Los Zerg me lo han quitado todo Mi hogar Mi familia Mis amigos Nada de lo que haga Podrá devolvermelos Pero mal rayo me parta Si me quedo aquí sentado Contemplando a la fiesta Quiero un trozo del pastel Así que yo también voy Que sean nuestras acciones Las que hablen por nosotros Por Adun Por Ayur Ejecutor Dasadar Esto es algo Que debimos haber comprendido Hace tiempo El conclave ha sido testigo De vuestra victoria Sobre los Cenebrados Y admite tanto la necesidad Como la valentía De vuestras justas acciones Os tachamos de traidores Siendo nosotros Los que estábamos errados Representáis lo mejor De nuestra raza Y contáis con nuestro apoyo Pentaro Adun Hijos de Ayur Vaya ¿Eso es que van a mandarnos refuerzos? A la escucha Ejecutor 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 La supermente parece debilitada Pero nosotros también Hemos sufrido graves daños Pondré el Gantrizor En rumbo de colisión Contra la supermente Si canalizo suficiente energía De los templarios tétricos A través del casco del Gantrizor Puede que sea suficiente Para dar muerte Presta a esa abominación Recuérdanos Recuérdanos Ejecutor Nunca olvides nuestro sacrificio Que Adun te proteja ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!